Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Suscríbete al canal! 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 Antioquia, por la vida, Egan Bernal, que conquistó la carrera, esta es la 104, la 104, del Giro de Italia se la llevó este hombre, Egan Bernal, jovencito él, muy joven todavía. 24 años, 25. Ya se ganó el Tour y ahora se ganó esta, qué bien por Egan Bernal. Bueno, ahora sí, nos vamos a la polémica, al debate, porque hoy vamos a hablar de nacional. Debe continuar Guimaraes después de su tremenda hazaña. Las hazañas de Guimaraes son rápidas y cortas. Uno, fracasó en la Copa Colombia. Dos, fracasó en la Liga Colombiana. Tres, acaba de fracasar en la Copa Libertadores de América. Cuatro, ni siquiera clasificó a la Copa Suramericana, que tenía algún chance, quedando eliminado de la Libertadores, podría ir a Suramericana, pero no le alcanzó, no le alcanzó. Debe continuar Guimaraes en Atlético Nacional. Bueno, sería bueno que los oyentes respondieran también a través de nuestro Twitter. Pero esa es parte de lo que vamos a hacer. Y hay otra noticia que acaba de llegar y es que el Ministerio del Interior de la República Argentina acaba de decir que el país no está en condiciones de hacer la Copa América. Se mamaron los argentinos. Bueno, nos hicieron el feo a nosotros para quedarse ellos y ahora tampoco lo van a poder hacer ellos. ¿Quién la podrá hacer? Estaremos hablando de la Selección Colombia que ya se reunió. James quedó desconvocado en la Selección, pero se fue de visitar Medellín. A para el Medellín. Estuvo con Pacho Maturana, estuvo con el Corpo Técnico, con Bolillo Gómez, con los jugadores. En fin, de eso vamos a hablar en algunos momentos, porque el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton. Es un hotel cinco estrellas. La vida es un lujo en el Hotel Dancarton, Medellín. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Comercializadora Jorge Londoño, 448-3662. Bueno, proseguimos en el superdebate. Y a esta hora queremos darle la bienvenida a nuestro guerrero, el león ausente, pero llegó con toda la vitalidad, don Luciano González Equea. Bienvenido. Dios lo bendiga, Luciano. Qué bueno tenerlo. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Muchas gracias de todo corazón. Muchas gracias de todo amor. A todas las personas que me han llevado, que me han ayudado a llevar la cruz en este viacrucis de estos días. Muchas gracias, pero afortunadamente superamos los inconvenientes y aquí estamos otra vez cumpliendo nuestro deber de estar cada ocho días aquí en el canal de los antioqueños. Muchas gracias a todos. Es que si me pongo a numerar, pues se me quedan algunos. A todos, muchas gracias por el interés. Muchas gracias por el respaldo, por el apoyo. Muchas gracias, señoras y señores de todo corazón. Bueno, don Luciano, qué bueno tenerlo por acá. La pregunta para todos en el panel hoy es, desde luego, ¿cómo les pareció el triunfo de Egan? De Egan Bernal. Que Egan Bernal, pues, quiero decirle que la mamá lo iba a llamar Arley. Pero cuando nació el hijo, en una ciudad, que esa es la pregunta de hoy, el médico de turno le dijo, señora, ¿por qué no lo pone Egan? Y la mamá le decía, no, es que yo quiero que se llame Arley. El médico le dijo, mire, póngale Egan. Egan es un nombre europeo, es un nombre inglés, que significa ganador por siempre. Ganador, va a ser el ganador. Y entonces la mamá le dijo, entonces, vea, para que no peleen, póngale Egan Arley. Egan Arley. Y quedó así, Egan Arley Bernal Gómez. Y hoy es el que nos da felicidad en medio de esta crisis, de esta conmoción que estamos viviendo. Pues yo creo que nos alegró el corazón a todos. O usted no se lo alegró, Luciano. Por supuesto, por supuesto, corredor excepcional, ciclista fantástico, completo en todos los terrenos, campeón que nos ha ganado sus títulos por el azar. Pero como nunca falta la colombianada, nosotros somos expertos en buscarle pelos al huevo. No, ganó por Daniel Felipe Martínez. Señores, Daniel Felipe Martínez, también gran ciclista, gran campeón, simplemente cumplió con su deber. Fue un buen coerciper. ¿Y cuál era su deber? Colaborar con su jefe de filas, que era Egan Bernal. Por muy, por muy solidario que sea el señor Martínez, si no tiene respuesta en el campeón, de nada lo hubiera valido su esfuerzo. Simplemente aquí, porque se cumple con el deber, hay que tratar de demeritar el triunfo al otro. Ganó Egan por sus méritos, por su capacidad, por su categoría, por su calidad. Y muy bien por este muchacho Martínez, muy bien por cumplir con su deber. Aquí se hace, así que señores expertos en ciclismo, esos que se la saben todas, sí, es que Martínez... Martínez estaba cumpliendo con un deber, con un deber que le impone un contrato de respaldar a su líder, que se llama Egan Bernal. Yo apoyo. Y Egan respondió total y absolutamente como tienen que responder los campeones. Si no es un campeón, se muere. Por mucho Martínez, por mucho Osorio, por mucho Arroyano... Apoyo a los que piensan que Martínez tiene mucho que ver en el triunfo. Se ve que no vio la etapa el día 26, día miércoles. Subía penosamente el señor Egan Bernal. Subía penosamente. Y si no es por Daniel Martínez, se retira. Si no es por Daniel Martínez, se retira. Tú viste dos meses donde hablabas aquí solo, porque nadie te controvertía nada. No la viste, no la viste. Hablabas aquí solo dos meses, nadie te controvertía nada. Yo estoy con el campeón que se llama Egan Bernal. Los que quieran apoyar a quien les dé la gana apoyen. No viste la etapa. Pero yo estoy dando una opinión y punto, ya. Bueno, Luciano, y no me dijo nada. Oiga, el tipo habla aquí solo tres meses, porque nadie lo contradice. Ahora, lo que tú digas, sí, usted tiene razón, sí, tres meses. Y yo, yo quiero hablar tres meses. ¿Dónde es? Deben a cortar uso de la palabra. Entonces, habla pues, te quedan dos o cuatro meses. Y te quedan a partir de ahora 15, 45 minutos para que hable solo habla por lo que te dé la gana. A todos hablan de estupidez. Pero no dijiste nada si debe seguir Guimaraes o no después de... Usted no me preguntó por Guimaraes, usted no me preguntó por... No, es que usted como es verde, genéticamente verde, creí que... Ah, no, siquiera hablamos del Atlético Nacional. ¿A usted qué dice? Del Atlético Nacional, que entre otras cosas, en esa ausencia, que yo no me perdí ningún programa... Se perdió dos meses usted, ausente. En esa ausencia, aquí el escuadrón se solazaba, desproticando de Atlético Nacional. Y encontraron un aliado por allá. Yo lo dije, dijo, que él predijo el desastre desde el mes de diciembre. Sí, o sea, que usted vino a apoyar a Guimaraes entonces. Entonces, los señores del escuadrón, el escuadrón, felices, felices, destrozando a Nacional. Y saben qué es lo peor de todo eso. A ver, que usted apoya a Guimaraes. Saben qué es lo peor de todo eso. Que tienen razón. Que tienen razón. Han desplazado a Nacional y lo verraco es que tienen razón. Ah, esta es una risa. Porque lamentablemente el Atlético Nacional está llorando las consecuencias. Esto es una risa. De haber salido el mejor técnico de América Latina para meter en el puesto a un chisgarabiz que le quedó grande ese cargo. A un señor que le quedó grande ese cargo. Uno no puede reemplazar el caviar por la mogolla, señores del Nacional. Eso hicieron y las consecuencias no pueden ser peores. Sí, vuelvo y lo repito y lo voy a repetir siempre. Enójese a quien se quiere enojar. Cometieron el peor pecado. Echando el mejor técnico de América Latina para reemplazarlo por Ño Cualquiera. Ño Cualquiera está demostrando que no es para Nacional. Él que dirige a la Ameriquita, que dirige al Huila o al Tolima. Pero no es un técnico digno de Atlético Nacional. Bueno, señor González, sigo acá en la mesa del debate. Ahora sí le voy a dar la palabra a usted, Osorio. ¿Se va a hacer expulsar o qué? Bienvenido, Osorio. Y hay dos temas ya sobre la carpeta, que es el de Egan y el de Atlético Nacional. Bienvenido, Gustavo. Bueno, le doy gracias a Dios por todo. Hombre, todo lo que hay que escuchar. Que aquí despotricaron, acabaron con Atlético Nacional, volvieron miseria nacional. Pero tienen razón. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No. Entonces, sí es una risa definitivamente. Y mire, en el caso de Egan Bernal, el día miércoles me pongo yo frente a la pantalla y yo sentí que el hombre se iba a retirar. No se tuvo el presentimiento que el hombre se iba a retirar. Si no es por Daniel Martínez, ese coequipero, ese hombre que le infundió ánimo, motivación, ese sí es un motivador. Aparte de ser muy buen ciclista, porque hoy quedó de quinto. Hoy quedó de quinto. Allí subía penosamente el señor Egan Bernal. Pero por ese hombre, motivador y buen ciclista llamado Daniel Martínez, me parece que no se retiró porque el hombre lo motivó y le dijo, te falta poco, vamos, vamos. Porque en la cuesta él subía muy mal. En la cuesta subía muy mal. Así lo vi yo. Así lo vi yo. Y ya después, al otro día, ya el hombre tomó un segundo aire porque a él como que no le vino bien. Recuerden que el martes hubo descanso. Después del martes vino la etapa del miércoles y dicen los entendidos, no me gusta esa palabra, pero dicen los entendidos que le dio la pájara. No me gusta esa palabra utilizarla, pero eso dicen los entendidos. Y efectivamente, el hombre tuvo su día gris porque yo lo vi casi para retirarse. Porque la forma como subía no es la de un ciclista normal. Quedadito, pero menos mal que tenía el ángel guardián allí. Daniel Martínez para que lo llevara a rueda y lo llevara hasta la meta. Ese hombre merece un aplauso, pero bien grande, Daniel Martínez. Aplaudan pues. Aplaudan pues. Un séquito que aplaudan. Un séquito que aplaudan. Es que yo... Se quedan todos callados tan raro, ¿no ves? Porque no estamos de acuerdo. A la de dos. Porque no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Yo estoy dando mi concepto. Se supone. Yo estoy dando mi concepto. Y si no aplauden, pues que no aplaudan. Mire, usted habló, Rafa, de un médico. Ese médico se llama José Buya. Ese José Buya. Ella, la madre, que se llama Flor Marina, acudió a la clínica porque ella no creía que estaba embarazada. Y la atendió el doctor José Buya. Y José Buya le dijo, aparte de estar embarazada, yo quiero ser el padrino de ese muchacho porque ese muchacho está predestinado. Así le dijo. Parece novela, pero así le dijo. Que eso, ese hombre, ese muchachito tenía de signos del cielo. Así le dijo el doctor José Buya. Y ella dijo, ah, y ese nombre Egan es griego. Y ella dijo, pues entonces, ya que usted dice Egan, no me disgusta, pero yo tengo el nombre Arley, entonces pongámoslo Egan Arley. Esa es, creo que la historia. Rafa, a propósito de ese tema y de esos gregarios, le voy a contar una pequeña historia. Pero muy rápido porque no acaba el tiempo. Sí, 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 de 20 segundos. De que dan 18. 1965, alto de la tribuna, le da la palidad a nuestro máximo campeón Martín Emilio Cochise Rodríguez. No tenía uno, tenía cuatro gregarios. Y perdió la vuelta a Colombia porque no respondió. Entonces, ahora le va a dar el mérito del Giro de Italia a Daniel Felipe Martínez. Daniel Felipe Martínez cumple con su deber. Y el día que Daniel Felipe Martínez lidera su equipo, tendrá 40 gregarios que le van a ayudar a él. Esas tales pálidas le da a todo el mundo. Y si no sos un campeón como Bernal, te pasa lo que le ocurrió a Cochise. Pierde la vuelta. Bueno, señor González. Sí, lo dejan Bernal. Cuatro gregarios, cada ismo y trago. Nadie, Alfonso Guerra, tenía yo no sé quién, como cuatro tipos jalando. Lo tiraban, le empujaban el sillín. Y el tipo no pudo responder. Bueno, la prueba de hoy era solo. Ni le pudo ayudar, nadie le pudo ayudar. No tenía gregarios, no tenía quien le colaborara. Era él contra el reloj. No más, solo él. Y él demostró que el otro tenía que acarle dos minutos. Y apenas le acó 30 segundos. Y no es elegante el especialista en el plano. Bueno, Augusto Veloz, el cirujano. Claro, yo voy al jefe, muchachos. Hola. Memorando mañana. Memorando. Televidentes, un placer saludarlos. Egean Bernal, con el ciclismo, está haciendo lo que no pudo hacer el fútbol, ¿no? Triunfar a nivel internacional. Hoy, felicitaciones del mundo fútbol. Millonarios, América, Selección Colombia, Reneguita. Bueno, felicitaciones de todo el mundo para nuestro gran campeón. Entre esas cosas, dijo que sigue sufriendo el dolor de espalda, ¿no? Y ustedes recuerdan que nosotros hablamos la otra vez, tiene un escoliasis que se originó de un problema de nacimiento. Egean tiene una pierna más larga que la otra. Y eso originó un problema físico que le está afectando la espalda. Y bueno, de todas maneras, con ese dolor, miren lo monstruo que es espectacular. Pero también quiero referirme al trabajo de equipo. Porque, mire, tuvo ese equipo, Neos, con Filipe Ugana, que ganó hoy la etapa, velocistas que lo llevaron en los momentos de tapas planas, que le cortaron los vientos de costado y lo salvaron. Pero también hubo gente subiendo, como Jonathan Arváez, Castro Vijo y Daniel Felipe Martínez, que le colaboraron. Pero, por supuesto, y estoy de acuerdo, si no fuera por él, sus fuerzas, como dice Rafa Gol, hoy solito le tocó enfrentar, sin ninguna ayuda de equipo, para poder llegar y ganar esta vuelta. El Giro, el primer colombiano que gana Giro y Tour de Francia, el primer colombiano. Y va por la Vuelta a España. Y va por la Vuelta a España. Bueno, Rafa, lo otro, no sé si usted, vamos a hablar ahorita de Selección Colombia, porque hoy la noticia también es lo de Selección Colombia, lo de Jame Rodríguez y todo, o hablamos de Nacional y Medellín. Usted determinará... Tenemos que tocar el tema rápidamente, porque ya le quitaron la sede. Argentina renuncia por problemas internos. Me acaba de escribir el... ¿Tiene COVID, Ricardo? Nuestro colega que está ahí cerca a la Confederación Sudamericana de Fútbol, dice, posiblemente sea Estados Unidos por lo del público, ¿no? Porque económicamente salvaría la Copa América. Yo no creo, me dice él, que sea Paraguay ni Chile, sino Estados Unidos por el tema público. Y lo que dijimos hace ocho días, la pandemia más impresionante, 41.080 positivos estuvo ayer Argentina. Ya acumuló 3.7 millones de contagiados. Impresionante. Y nosotros hace ocho días lo dijimos, ¿cómo Argentina se va a llevar la Copa América para allá? Ahí se la acaban de quitar entonces, mi estimado Rafa. ¿Y eso te da mucha felicidad? No, 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 es la lógica, se está viendo la lógica. Así como se vio la lógica cuando la quitaron a Colombia, porque como no postergaron y a Argentina le faltó ser solidaria con Colombia para decirle, sí, Comebol, nosotros vamos con Colombia y posterganos esto hasta noviembre. Pero los motivos de la comercialización y de los patrocinadores no se pudo. Rafa, así después que estaremos hablando ya de Nacional Medellín y Selección Colombiana de Fútbol. El tribunal colombiano debe cancelarse también. Bueno. Don Juan Diego Arroyave, ¿usted lo dijo? ¿Usted lo dijo? ¿Usted lo dijo? Don Regino. Que Nacional de Uruguay no obtenía punto y ganó la última fecha. Sigue a ver, Juan Diego. O sea, qué cara, hermano, y la factura de cobro. ¿La trajo o no la trajo? Buenas noches, don Rafagón. Salud especial para usted, para todos los televidentes. Hace rato está, hace rato está. Pero ya van a brincar. Pero ojo con la inquisición de este programa que están como aves de rapiña para atacar. Para atacar cuando hay lógica en lo que se dice. Estás feliz, ¿no? Para buscar eso. Pero bueno, aquí me dijeron que yo era un antinacionalista, que guadaña, que yo acababa con Nacional. Lo es. Acaba uno porque uno conceptuó sobre la realidad de un juego que no, que no, no, no era, no era Nacional. Usted es guadaña uno. Usted es guadaña uno. Usted no era Nacional. Pero antes que nada. Guadaña dos, perdón. Antes. Porque guadaña uno, vea. Antes que. Volvió hoy. Antes que nada, permítame. Rafa es, hombre, contento, feliz por el triunfo de Egan Bernal. Un ciclista que por allá para ir a un torneo internacional cuando era amateur le tocó hacer una colecta por redes sociales. Colecta por redes sociales para poder ir. Y miren los logros que ha conseguido con sacrificio, con mucha lucha, con mucho ahínco. O sea, con todas las vicisitudes que ha podido soportar un ciclista de esta magnitud. Y creo que va. Ahora, si consigue el Tour de Fran, el Tour de, mejor, la Vuelta a España, se constituye o va a ubicarse en un, o el mejor pedalista que ha estado en territorio europeo por Colombia. Bien por Egan, porque le da una satisfacción a un país que ahora está muy adolorido. Pero bueno, sigo con el tema de Nacional. Porque es que esto... Que ese es su fuerte. Sí, señor. Porque esto de Nacional, esta eliminación, esto se veía venir, es que eso se sabía. ¿A qué esperaban? El miércoles, el domingo pasado en el programa decíamos aquí, decíamos, señores, que si Nacional tuviera fútbol, hubiera revulsivo, un técnico que aplicara variantes que fueran claras para que el equipo logre un resultado en Chile. Y mire que no, mire que no. No, no, el equipo salió a lo mismo. Hubo variante nominal, más no posicional. Y esto, y el juego absolutamente no apareció. Entonces, es muy complejo, muy difícil, con un técnico que no, no, no. Le preguntaban, profesor, y entonces, ¿usted qué opina de esta eliminación? No, estamos dolidos, pero el equipo jugó bien, jugó muy bien. Jugó muy bien, ¿a dónde, por Dios? Jugó muy bien, ¿a dónde, profesor Guimarães? Tiene, Gordo, Juan, Gordo, Juan, hermano, dame una interpelación. ¿No es Guadaña que le decía usted? ¿Ahora sí? No, Juan Diego Arroyave y Muñoz está aquí. Sí, pero vos le decías Guadaña. Él habita aquí. Al aire las dos Guadañas, ¿verdad? Mire. Guadaña por la derecha y Guadaña por la izquierda. Tiene el descaro de decir, después de que lo acaban de eliminar, no, hay que ir ahora, reunirnos y comenzar a planificar. Guadaña y Guadaña. Es decir, nos dijo a todos, yo no voy a renunciar y comenzar a planificar el otro campeonato. Y él no va a renunciar. Él no tiene la dignidad que tienen otros. Otros no. Uno. Uno. Que se bajó el salario a niveles mínimos durante la pandemia. Que de su bolsillo sostenía a la gente que trabaja en la jardinería del centro de alto rendimiento, de su bolsillo. Él no tiene esa dignidad. En consecuencia, él no va a renunciar. Bueno. Así que, señores del Nacional, o se bajan de un billete muy largo, o el equipo seguirá así como va hasta que acabe la era del señor Guimaraes. Ya se habla de que ya hay una primera salida, que Aldair Quintanae iría al fútbol brasilero, ya se habla del movimiento de jugadores, pero el tema principal es Guimaraes. Guimaraes sí soporta Guimaraes otro semestre nacional. No creo. Sí soporta Guimaraes permanecer en Nacional, después de lo que mostró, donde alteró totalmente la sangre, el alma de este equipo. El ADN. El buen fútbol, el ser efectivo, un equipo que da espectáculo, y donde los hinchas disfrutan su fútbol, disfrutan de un equipo. Aquí no, aquí no había nada de eso. Está repitiendo lo mismo de hace ocho días, hombre. Si quiere ver el programa de Juan Diego, véalo, el de hace ocho días. Esperemos que pase. Esperemos que pase. Le faltó si no decirlo. Ya hay una división. Porque llega un presidente que va a tomar determinaciones en un nacional, donde... Me picó la lengua y lo voy a decir, Rafa. Determinaciones que van a ser dirigidas para él. Él no va a tomar determinaciones por propio... Por propia voluntad. Son determinaciones dirigidas. Vamos a ver si mañana... Pero ese es Chivas. Vea, vea, le voy a decir, vamos a ver si mañana, o pasado mañana, mañana, lunes o martes, quedo de hablar con nosotros, que nos van a comunicar con el nuevo presidente de Atlético Nacional, con Emilio. Vamos a conocer a Emilio Gutiérrez. Espero que Arroyave le diga eso. A ver, ¿qué va a decir Emilio? Espero que le diga eso, lo que acabas de decir aquí. A los temas que tiene que afrontar Nacional. ¿Crees que me da una vez? Ahora sí, déme, no. Pero es que va a saludarlo. Hago una apuesta pública. No, 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 no apueste. No, a ver. Usted no apuesta con nadie. Saludamos en la mesa de la polémica del debate a don Elkin Labón. Buenas noches. Hola, don Rafagol. El saludo muy cordial para mis compañeros internautas televidentes. Yo entiendo a don Luciano, porque cuando a mí me dio el COVID 14 días en la habitación sin hablar con nadie, uno termina hablando con el comedor cuando salía por raticos. Lo entiendo que haya hablado tanto hoy. Mire, lo primero de Egan Bernal, es cierto, nosotros magnificamos mucho el deporte porque es el primero, el popular en este país. Pero el deporte que más títulos nos ha dado en la historia es el ciclismo. Y señores, es que voy a hacer una analogía del fútbol al ciclismo. Si Egan Bernal lo podemos tratar como el goleador, pero este muchacho que mencionó don Gustavo Osorio Martínez puede ser el volante de marca. Porque el ciclismo también es equipo, pero si la figura no funciona, por más que los otros le soplen, suba, no pasa absolutamente nada. Tema selección colombiana de fútbol. Sabe que Reinaldo Rueda en horas de la mañana estaba observando la rueda de prensa que dio el técnico de la selección colombiana de fútbol. Habló Reinaldo Rueda. Sí, y dijo que antes de decirlo a los medios de comunicación, don Rafa Gola había hablado con James de esa situación, que James estaba muy dolido por el tema, por no estar, porque dice Reinaldo que James estaba recuperando, que para él y el cuerpo técnico de Colombia le faltaban unos días y unas semanas para recuperarse. Se le preguntó, oído a este dato, por el comunicado de James Rodríguez, y dice Reinaldo, no es fuerte ese comunicado, es el dolor que siente él y deberá vivir su vuelo. Sí tengo que decirlo, Reinaldo Rueda tiene los pantalones que le han faltado a Guimaraes en Atlético Nacional al tomar determinaciones. Me parece que Guimaraes no es mal técnico, pero es que no solamente uno debe tener conocimiento, sino talante, y eso le faltó a este señor en el equipo verde del departamento de Antioquia. Eso sí, oído al dato, en Nacional comienzan a hablar de salidas de jugadores, si hay jugadores con contratos, ¿qué van a salir? Me hablan de nueve jugadores que están negociándolos con otros equipos. Uno de ellos, hablo de equipos, Deportivo Independiente Medellín, Hernandario Gómez, Bolillo, llegarían buenos jugadores, pero si usted no tiene la personalidad, la que no tuvo Guimaraes en Atlético Nacional de apretarlos, va a pasar exactamente lo mismo con el equipo rojo de Antioquia, con algunos jugadores. Don Rafa Gol, y la ultimita, aquí hablan de Regino, pero Regino también habló que Nacional de Uruguay no conseguía puntos, y le ganó a Argentino Junior. Señor, continúe, compañero. Don Gustavo Osorio dijo, no nos importan los jugadores de Atlético Nacional. No, no, no. Pues no les importa que... Ya les llegó James Rodríguez, tranquilos. No, 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 no. Primero, aclaremos bien el tema. Mire, y no como el gallego que dijo, aclaremos y les echó agua a la leche, mire. Esto, en Independiente Medellín, de acuerdo a mis averiguaciones, no han preguntado por ningún jugador de Nacional. Para que partamos de... En las mías, sí. Eso en la fábrica de humo. No han preguntado por ningún jugador de Atlético Nacional. Que esta semana se interesen, después de que Nacional vote a no sé cuántos, es otra cosa. Pero hasta hoy puedo asegurar, de acuerdo a mis fuentes, que Medellín no ha preguntado por ningún jugador de Nacional para que se bajen de la nube. Así de simple. ¿Vamos a hacer la pausa? No, es que aquí está subido en la nube. En las mías, sí. En las mías, sí han preguntado. No, que es que Medellín... Sí han preguntado. Está entrenando uno de Nacional con Medellín. Pero le doy un nombre. Deiner Quiñones interesa para volver. Espera un momentico. Vamos a hacer la pausa comercial, ya regresamos. Bendito, cariño. Mis fuentes también dicen que Medellín están preguntando por un jugador de Nacional, por Alves, que si se había quedado en Chile, que no iba a regresar nunca más. La pausa ya regresó, permiso. Está disponible y junto con Duque. Va para Millonarios Velosa. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. El Sábado de Nacional El Sábado 12 de junio, nos abrazamos en un acto histórico de convivencia, perdón y reconciliación para las víctimas. Quienes con armas eran los actores del conflicto, reconocerán a sus víctimas para seguir sellando con el país el compromiso de no repetición. Por la paz y la reconciliación, nos unimos. Los rodillos de Goya Premium garantizan los mejores terminados por su calidad. No salpican, economiza pintura, rinde mucho más y las superficies quedan perfectas. Es hora de viajar, es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar. A mí un paso lleno, lleno de leche colanta De los campos y sábanas de mincas colombianas No me den leche extranjera Para mí no es la primera Por eso yo siempre quiero lo de mi tierra lechera Ay, qué orgulloso me siento de tomar leche colanta ¡Colanta! El sábado 12 de junio nos abrazamos en un acto histórico de convivencia, perdón y reconciliación para las víctimas. Quienes con armas eran los actores del conflicto reconocerán a sus víctimas para seguir sellando con el país El compromiso de no repetición Por la paz y la reconciliación ¡Nos unimos! Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis Aplica en condiciones y restricciones Conoce más en mantenimientogratisboxer.com ¡Rafagol! Desde el índere en Vigado Un saludo muy especial al programa Rafagol que se transmite por el canal Teleantioquia Un mensaje de esperanza, de reactivación, de dinamismo desde el deporte, la recreación, la actividad física y todos los componentes de aprovechamiento del tiempo libre ¿Qué tal amigos? Soy Óscar Andrés Pérez Muñoz, alcalde de Bello Los domingos nos preparamos en la noche para ver Rafagol por Teleantioquia porque Bello se sigue preparando hacia el desarrollo Estamos presentando el Superdebate Este debate lo presentamos de lunes a viernes Son tres horas El 910 AM, La Voz del Río Grande y también 88.1 Canela Estéreo para que la gente nos pueda escuchar y a través de todas las plataformas como Facebook Live, YouTube y nuestra emisora www.rafagol.com Bueno, seguimos con el tema Y hoy contentos porque reaparece Luciano González ¿Llegó como siempre? ¿O llegó más peleón? No, igual Igual, igual A ver Luciano Igual de peleón Un poquito entendiendo más la vida, ¿no? A ver Gonzalo A ver, rematemos lo de Nacional Dos cositas Lo primero Están hablando mucho de que echen a Deiner Quiñones Me parece que sería injusto que echaran a este muchacho Ese muchacho demuestra que es bueno Pero si el técnico no lo pone a jugar o lo pone a jugar cuando el partido va perdido Faltando cinco minutos a que arregle qué Sería una injusticia total salir de Deiner Quiñones Pero sí deben salir Deben salir De Candelo De Perea De Marulanda De Vanguero De Alves y Duque Atención Bolillo, te lo repito Alves Duque Candelo Marulanda Vanguero y Perea Eso sí Si le interesa alguno de esos a Bolillo Por favor Don Raúl Bájese el chequecito Del valor Porque esos jugadores valen plata Y son propiedad de Atlético ¿Cuánto vale Después de esa campaña Se desvalorizaron? Bueno Usted mismo lo está diciendo Tienen que ir por malos Que no vaya ahora A regalárselos a Medellín A cualquiera Menos a Medellín Bueno Le voy a decir una cosa Si Don Raúl está en Platudo Que vaya y pague Un aporte Pero si yo fuera Si yo fuera Raúl Giraldo O Bolillo Gómez Ninguno de esos jugadores En la lista Que dio el señor González Me interesa Si a mí me preguntaran Aunque Medellín todavía No ha preguntado por ninguno Me interesaría Vladimir Hernández Me interesaría Deiner Quiñones Esos dos jugadores Me interesarían a mí Si yo fuera Raúl Giraldo O el señor Bolillo Gómez Pero advierto Medellín no ha preguntado Por ningún jugador Otro con el cual De injusticia Con Vladimir Hernández Lo borró del mapa Este Guimarães Lo borró miserablemente Y es muy buen jugador Le quitó la capacidad A un jugador Como Como Alex es que llama Alex Castro Le quitó la capacidad Alex Bueno Alex Castro Le quitó la capacidad A ese muchacho De jugar fútbol Con sus bobadas Hombre No hay derecho Tiene uno que ser Muy vago Muy vago Cuando te hacen Cuatro goles Con la misma jugada El córner El negrito Que se cae Y el hombre Que aparece Solo rematando Cuatro goles Exacticos Y no los corregís Y no los corregís Y simplemente agrego esto Del rumor Del rumor Guimarães parece Que está más afuera Que adentro Del rumor Pero Pero hay esto Esa no es de la fábrica No No Sabe por qué Sabe por qué Puede tener Asidero Porque me han llamado Hoy mucho A preguntarme Si es cierto Que Leonel Está en los planes De Atlético Nacional Hombre Yo A las personas Que me han preguntado Hoy Les digo Tendría que alinarse No sé cuántos planetas Para que Leonel Llegue a Atlético Nacional Pero Eso es lo que se dice A ver Prosigo Vamos a proseguir Claro Voy a dar la palabra Pero mire Hay jugadores De Nacional Que regalados Son caros Sigue a cirujano Salió Nacional A vacaciones Durante 15 días Y por supuesto Hasta ahora Nada oficial Hay Si sigue o no sigue Guimarães Y por supuesto Eso tiene trancados La llegada Y la salida De jugadores Eso en cuanto A lo oficial Extraoficial Hoy comenzó a hablar Que Rifle se va para la MLS Tiene una super oferta La MLS Que entonces Que Neider Moreno Se va para Santa Fe O para Bucaramanga Eso es extraoficial Oficialmente hasta el momento Que Mosquerita va para A propósito Ve Dame un paréntesis Augusto por favor A propósito Dale Dentro de esas Surriagadas Me la acabo de inventar La palabreja Surriagadas Que le daban aquí En este programa nacional Se decía Que la defensa Del equipo Era un desastre Lo decía el señor Velosa Y saben por qué Lo decía Por demeritar A la revelación Del campeonato Colombiano Mosquera Terminó de suplente Esa revelación Terminó de suplente Terminó de suplente Es el de los pecados Que tiene ese técnico Que tiene Nacional Pecados de él Haciendo penaltis Y haciéndose Es el de los pecados Que tiene Nacional Haber sentado A ese muchacho Para demostrar autoridad Velosa habla pues Hombre Mostrando autoridad Sentando a Mosquera Porque no sentaba Perea O sentaba Vanguero Sentaba a Mosquera Porque el que más errores Cometió en los últimos partidos Fue ese pelado Haciendo penaltis Hermano No, no, no Cometiendo errores No le pueden caer al más pelado Tampoco Muy natural Echarle la responsabilidad Al más pelado Tampoco ¿Y cuántos goles sacó De la raya de gol? Ese peladito ¿Cuántos goles sacó De la raya de gol? Sacó Duván sacó Perdón Banquero sacó uno ¿Cuántos goles sacó De raza? De raza Yo lo defino así Ese pelado está muy inflado Sí, sí Aquí Funcionan con el inflador A toda hora Inflador a toda hora Pero Aún así No le he hecho Toda la responsabilidad En Nacional Como se la ha hecho A Guimarães Porque lo sentó En los últimos partidos Como quien dice Usted es el responsable Sí, lo sentó Para demostrar Que él sí mandaba ¿Por qué no sentó Alves? Ni a Duque A Duque lo esperaba Ay, se me lesionó El goleador ¿Cuánto necesitas Para volver? Necesito 80 años Tranquilo Que aquí está tu puesto Y volví acá Que le daba la gana Tan raro Se lesionaba En los partidos De la final Del fútbol colombiano Se lesionó Ahorita la Copa Libertadores Se lesionó Tan raro Y lo esperaban siempre Al que le dio COVID Fue a Velosa Que se quedó callado Con lo de Luciano Velosa te compra un perro Habla pues hermano Habla Habla Que usted se devante No, no, no Ustedes me hacen Por favor Me guardan silencio Porque lo guarde No, pero Dígale primero a Luciano Que lo guarde él ¿Cómo le parece? Juan Diego Y posteriormente El señor Lau Tiene la palabra Juan Diego Bueno Rafa Es que con Nacional Ahora después de mirar Nuestros niveles individuales Pero qué pena Gustavo Qué pena Gustavo Mosquera revelación De Atlético Nacional Ah dígalo con No, no, no Es que no le vuelve a hablar Es el concepto Y vos Y vos Vas en contra De la realidad Porque es Nacional Porque es Nacional Eso está claro Eso está claro Gustavo Ustedes le hacen mal a ese jugador Ustedes le hacen mal a ese jugador Porque lo están poniendo Un pedestal que todavía no está No está para ese pedestal todavía Ese muchacho Está en proceso Y va mucho mejor Me falta mucho recorrido Y mostró mucho más que Mucho en defensa Que no Que no dieron No dieron absolutamente la talla Ahí en Nacional Tienen que hacer un revulsivo En el tema individual Porque ahí se quedaron debiendo muchos Pero Ojo que muchos De los que quedaron debiendo Es por culpa del técnico Que no los ubicó Donde era Un de los sacrificados Vladimir Hernández Que injustamente Lo ponían de volante A quemarlo Cuando él Era un excelente Extremo por izquierda Señor Lavó Yo no estoy de acuerdo Con ese tema Porque hay jugadores Que llevan varios años En Atlético Nacional Y no han ganado Absolutamente nada Y están en una reclinomática Sigo recibiendo mi sueldo alto Y pare de contar Y muchos de ellos deben salir Es cierto lo del tema Guimaraes Que le faltó mano dura En este Atlético Nacional Pero me llama la atención Que ya todo es Guimaraes Salvando a algunos De los jugadores De Atlético Nacional Y hay otro punto Ahí está la capacidad Del señor presidente Es que es el reto Que usted tiene No solamente De que salgan jugadores Que no han cumplido El rendimiento Y que tienen Contrato vigente Ahí está su capacidad Hacer trueques Porque Nacional En este momento A pesar que le Fue mal Durante el semestre Y en los años anteriores Tiene jugadores de nombre Donde puede hacer negociaciones Y lo del señor Guimaraes La pregunta Don Rafa Soy directo Así sean cinco meses El fútbol es de procesos Pero la forma Como terminó Y con las excusas No es para ser técnico De Atlético Nacional Trueques Con todo menos Con Medellín Porque Medellín Sí que no hay Con qué hacer trueques O sí No te gusta pues Cada vez Leo Castro Es un jugador Leo Castro Lo pide todos los días Para allá Pero ¿Y ahora qué? El señor Raúl Giraldo No lo vende Ni lo presta El señor Raúl Giraldo Ni lo vende Ni lo presta A Buletich Lo pide Cambia a Buletich Por Duque Vea Entre Alves Entre Alves Y Jefferson Duque No se hace medio Buletich Así de sencillo Yo no sé ¿Cuántos títulos Tiene Duque? ¿Cuántos títulos Tiene Buletich? Ustedes se hablan Están hablando de historia Nos estamos hablando De los tres jugadores Vamos a hacer esta pausa Esa es la pregunta Que ha ganado Buletich Bueno Vamos a hacer la pausa Y regresamos Para hablar Del Deportivo Independiente Medellín Y pues Las novedades Que tiene de última hora Trueques Con todo el mundo Menos con el Medellín ¿Qué vamos a trocar? Bolillos por Guimaraes Ese es el super debate Ya vuelve El super debate Por Tele Antioquia Condutramites Club Anticipa la renovación De tu licencia de conducción Antes 250 mil pesos Ahora a 180 mil Llámanos al 448-5151 Agenda tu cita En el WhatsApp 311-394-5795 Cursos de conducción En todas las categorías Con financiación Condutramites Club 30 años a su servicio 30 años a su servicio Belén Parque Carrera 76 Número 3263 En la actualidad En la actualidad 609 Colchones Dormir Colchones Dormir El plácido descanso Víctimas Para seguir sellando Con el país El compromiso De no repetición Por la paz Y la reconciliación Nos unimos Sigue viendo El super debate Por Tele Antioquia Llegó la hora De que te montes En tu motoboxer Compra ya la tuya En los puntos de venta Bayash Y disfruta de un año O hasta 20 mil kilómetros De mantenimiento gratis Aplica en condiciones Y restricciones Conoce más En mantenimiento Gratisboxer.com Bueno Y el tema De Medellín Es Si está No, no De acuerdo Con la continuidad De El Meliso Matías Mier Que sigue ¿Qué dice Lucio? Pues Como dice el refrán Si no hay caviar Buenas son tortas No le fue bien Pero es un buen jugador Yo lo dejaría Yo lo dejaría En el Medellín Pero como yo No tengo nada que ver Con el Medellín Esa pregunta Pregunte A los doctores Del Sanedrín Del Escuadrón Rojo Siendo Siendo coherentes Cuando terminó El campeonato Dije que Había una lista Como de 8 jugadores Y le puse signo De interrogación A Matías Mier A Matías Mier Por el alto costo Pero también pensaba Que ante La no consecución De jugadores Matías Mier Es buen jugador De la noche a la mañana Tampoco se puede Valorizar Ni puede ser mal jugador Simplemente que Hay que exigirle Y hay que ponerlo Realmente en la posición Que me parece Que por momentos Ha sido mal utilizado Pero creo que Es un gran jugador Porque no puede ser Que en la equidad Convierta 10 goles Y cuando llegue Al Medellín O es que le pesa Mucho la camiseta Para que no haga Esa cantidad Haga tampoco Es que cuando Medellín lo contrató Lo contrató Por ese tema De los 10 goles En equidad Allá fue Centro lantero Se trajo no como Centro lantero El Medellín Se trajo como volante Porque el centro lantero Era Buletis Y fracasó Le fue supremamente Mal a Buletis Que sigue Perdón A Mier Que sigue Mier Porque no se llegó A un arreglo Por ahora Con Don Raúl De poder cancelarle Todo el contrato Que va hasta diciembre Del próximo año Una situación muy jodida En la parte económica Para mi concepto Sería un error Que salieran de Mier Porque este jugador Recordemos Que viene de superar Un tema de COVID Eso baja físicamente El nivel del jugador Y apenas se le bastó Este semestre Para ir tomando el nivel Creo que el segundo semestre Que lo dejen continuar Que lo dejen hacer su fútbol Va a mostrar El Matías Mier Que ha sido exitoso O viene de ser exitoso Con el cuadro de la equidad Independiente Que le haya ido mal El primer semestre Como a la mayoría De Independiente Medellín Salvo en la Copa Colombia Me parece que debe continuar Mire Y aquí viene el trabajo Del preparador físico Porque me parece Que el jugador Dentro de no haber leído bien En este primer semestre Tuvo que ver la parte física A los primeros 15-20 minutos Acaba la lengua No sé si es porque Le dio COVID Y demás Y lo afectó Pero hay que darle Una oportunidad Reitero Con la ayuda Del PFD Independiente Medellín Señores No creo que le haya pesado La camiseta Del equipo rojo Recordemos que es del sur Del continente Este jugador Tiene talante Tiene capacidad Pero hay que pulirlo En el tema físico Eso debía ser Medellín Yo me quedé esperando La opinión de Velosa Porque Velosa Todo el semestre Dándole varilla Acaba de entregar Simplemente datos Los datos De Augusto Velosa Acabo de decir Que fue un desastre No debe continuar Y que si continúes Porque no llegó a un arreglo Don Raúl Eso quería escuchar Es que eso lo dije No lo dijiste Lo dijo no Rafa Lo dijo no No lo dije Lo que yo pienso De todas maneras Es que Este hombre El Meliso Matías Mier Este Meliso Está feliz en Antioquia viviendo Yo pienso que el Meliso Claro Meliso es un buen jugador Es un buen jugador Matías Mier Y hay que darle la oportunidad Yo creo en Matías Mier Que debe continuar Bien Meliso Espero que Entiendo que el COVID Afecta mucho Pero ya es hora Y lo otro es que Bolillo Lo ponga donde tiene que ponerlo O pida ayuda a Bolillo Llama Alex Es tu parcero tuyo A ver si le dice Donde lo ponga Pero que más ayuda A los asesores que tiene Oiga Como en equidad Si rendía Y que le cuesta a Bolillo Llamar a su parcero Ah hoy si afecta Al maestrico García El problema De los jugadores Figuras en los equipos El problema De los cambios Que son jugadores Figuras en esos equipos Es porque llegan Y son mal utilizados En los equipos Que actualmente los contratan Y Mier No fue ubicado En el puesto Donde fue exitoso A veces era extremo A veces era extremo Hoy si El COVID Hoy afectó a Mier Cuando yo dije Hace 20 días Que el COVID Había afectado Al Medellín Se burlaban acá Ah bueno No a todos Les pega lo Mier Pero es que Pero es que A los jugadores Del Medellín Los agarró el COVID Hace un mes En cambio A Matías Mier Lo agarró hace como 6 meses Hace 6 meses Eso es diferente Eso es diferente Mire En el caso En el caso del señor Matías Mier A mí me parece Que él debe ser Media punta Él como extremo Sabe por qué no da Porque es Un jugador pesado Pesado Para esa posición Yo lo pondría De media punta Porque si es un goleador Hay que acercarlo al arco Es lógico Y yo si quisiera Preguntarle al Juan Diego Que viera de nuevo Los 10 goles De Mier En equidad No fueron allá Como centro delantero La mayoría El tiro libre Y la media distancia Don Gustavo Es uno de los aportes Importantes del jugador Si de media distancia Los puede hacer No es porque Lo estén utilizando mal Pero eso depende De la posición Que tenga Pero qué pensará Un técnico Cuando le dicen Cuando el técnico Dice este tipo De este mis planes Pero le dicen No lo puedes echar Porque no tengo Con qué pagar Así es ¿Qué puede pensar Un técnico de fútbol? ¿Utilizarlo? No pues Si él no lo quiere Pero vos partiste De decir que era Buen jugador Partamos de allá Partamos de allá Yo no estoy hablando Estoy preguntando Qué pensará El señor técnico En Medellín Cuando le dice A su jefe No lo eches Porque no tengo Con qué pagarlo Eso sí es como Verraco Ahora yo La pregunta que tengo Y el que sacredita Mier Es Bolillo Gómez Que lo deshumicó Completamente El que le quitó A Mier las alas No es El señor Giraldo No el Mier Es el técnico Que le está Por eso Por eso Les dije Entonces hermano Gastéle una llamada Al maestrico García A ver Bolillo se equivocó Ahora La pregunta es ¿Qué hacía James Rodríguez En la sede del Medellín ¿Será que le está Pidiendo consejo A Bolillo Y a Pacho Maturana A ver ¿Qué pasó? Espere un momentito ¿Qué hacía? Allá está James Rodríguez Claro Debe ser Estuve con sus amigos Sí pero Es que es muy amigo De Daniel El hijo de Bolillo Debe ser que James Va a jugar en el Medellín Al gratín Sí pero Sean serios Hombre Sean serios Ni Nacional Vendiendo a Postobón Tiene con qué traer a James Entonces sean serios Ni Nacional Vendiendo a Postobón Tiene con qué traer a James Así de simple Vendiendo a Postobón Si lo puede traer Vendiendo a Postobón Si lo puede traer Y le sobra plata Y le sobra mucha plata Vendiendo a Postobón Si lo puede traer Con toda seguridad Mire lo que pasa Es que James Se ha desvalorizado Una barbaridad Como los jugadores De Atlético Nacional Que valían Un posto Sí Ahora Después negocian fácil Lo que no le pasa A James Va de Derrier Para el Estaco Cada día Se desvaloriza Su cotización Fue a la sede A saludar a Daniel Sí ya sabe Quiero interpretarlo Señor director Quiero interpretarlo Acaba de decir Rabagol Ustedes lo escucharon Porque el COVID No me quitó los oídos Que va a Derrier Acaba de decir Que va a Derrier Y su cotización baja Usted quiere decir Que James iría A trabajar gratis Al Medellín No, no va a trabajar gratis Pero en el ámbito Del fútbol mundial El tipo primero El tipo tuvo que ir A jugar Y a jugar El tipo tuvo que ir A Inglaterra Rebajándose el sueldo No falta de eso No se rebajó el sueldo Señor Osorio Sí se rebajó el sueldo Claro Y aparte de eso No cobraron nada El Real Madrid Por el préstamo Al Everton Pero Luciano Me hace acordar Del envidioso Oiga Que porque James Estuvo en el entrenamiento Del Medellín Saludando Ya es un problema Ese es el concepto Del envidioso Lo que sí espero Es que no cometa El error de mucha gente Como Pacho Maturana Como Diego Barragán Como Pedro Sarmiento Trabajándola en Medellín Gratis Espero Yo que James No voy a cometer Ese pecado Que atenta Contra la condición Del trabajador colombiano Porque nadie en Colombia Debe trabajar gratis A mí me parece muy bueno Que James Rodríguez Esté visitando La gente de Independiente Medellín Pero me gustaría Que la noticia hoy No es que James Esté en el entrenamiento De Independiente Medellín Que la noticia sea Que lleguen buenos jugadores Eso es lo que se espera En el Medellín Como se me acaba el tiempo Creo que usted Esté en vitrinazo ¿O no? Sí, claro Entonces ahora sí Luciano Número el 1 Al 199 40 El número 40 Eduardo Ochoa Vive en el municipio De Bello Siete personas Ven en el programa Cuatro hombres Tres mujeres Señor Osorio El número 30 Día en que Egan Bernal Colocó la bandera de Colombia Bien alto en Italia Ahora responde a la niña Yesenia Hoyos Yesenia Hoyos Ella vive en el barrio Los Colores Seis personas Están viendo el programa Dos hombres Cuatro mujeres La respuesta a la pregunta Y la respuesta La tiene usted Señor Labón Claro El señor Egan Bernal Don Rafa Nació en la capital De la república Nació en Bogotá Claro Le dicen el hombre De Zipaquirá El cóndor de Zipaquirá Pero es porque El hombre se crió En Zipaquirá Pero nació Usted contó la historia De don Gustavo En la capital de la república Sí señora Allá en la clínica ¿Se acuerdan? Bueno Tenemos Vamos a despedir Con vitrinazos Yo tengo vitrinazos Por acá Para don Para nuestro ingeniero Esteban Sosa Un abrazo Como siempre Él en la jugada Para Bueno Tengo también Para Johanna Roldán Para Elkin Carvajal Lo mismo Para la gente Placa Hugo Armando Restrepo Aristizaba Diana Valencia Para Ariana La hermosa Para Juan Carlos Sierra Juan David Parra James Ospina Hermanazos del alma Para el señor Carlos Senado Y la gente De Free Bien Belén Vitrina Y un vitrinazo También hombre Perdón Deben Diez cinco Segunditos Hombre Nuestro gobernador Ha demostrado Cómo se gobierna Arregló el problema De los indios En par patadas Daniel Quintero Ha demostrado Cómo se gobierna Puso la matrícula gratis Para la universidad Hace tres años Tan fácil Que es gobernar Estos señores Dan ejemplo De cómo se gobierna A sus conciudadanos Vitrinazo Para Hernán Pamplona De la flota Bernal Para Bernardo Restrepo Que hasta ahora Nos está viendo Jorge Lealdo Manco Mario Ardila En la fundación Antioquia Bilingüe Muy bien Vitrinazo Para Juan Carlos Morales Para los médicos Federico Pegui Y Oscar Mario Cardona Y para Fernando García En Miami Para William Martínez En la ciudad de Cali Para el profesor Andrés Lemus Con su equipo Color Esperanza Que le ganó hoy En La Ceja A su equipo La Ceja Don Gustavo En la categoría Que dirige Javier Álvarez Ha ganado En su primer compromiso De la categoría Juvenil Felicitaciones profesor Para adelante Con su proyecto Para el astrofísico Germán Mosquera En el barrio Miranda Y para Don Gonzalo Alzate Como le gusta la vitina Don Gonzalo Vitrinazo En el barrio Gran Juez Hoy está en Río Negro Vitrinazo Para Conrado Zapata Observemos la fotografía Profesor de educación física Allá en Fredonia Hincha de Atlético Nacional Y me uno Me uno al vitrinazo Para James Ospina Vacunaron a James ¿Cómo? Observemos Cómo fue la vacuna De nuestro ingeniero El relacionista público De Rafa Golbián A James Ospina Ahí le aplican La inyección Ya lo veo Ahí está Don James Ospina Señores Un vitrinazo Para todos ustedes Bueno Se nos acabó el tiempo También tengo un vitrinazo Para Don Jorge Zárate En Contrasmedes Que se nos recupere Prontamente Llegamos al final Del super debate Mañana De 12 del día A 1 de la tarde En la frecuencia 88.1 Y 910 En el AM Feliz noche para todos Recuerden las palabras Del salmista En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir Confiado Dios le bendiga A todos Permiso Arián Árabe Este programa No contiene escenas De sexo o violencia Contenido apto Para toda la familia Contiene subtítulos En texto escondido O closed caption Este contenido Puede verse En alta definición Y de forma gratuita A través de TDT